Borracho y loco, salí a buscarte Fumé un poco, para recordarte La 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 Borracho y un poco drogado, buscándote a más El puto AB Island, ¿ok? Borracho y loco, salí a buscarte Fumé un poco, para recordarte Borracho y un poco drogado, buscándote a más ¿Dónde estás? Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar La 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 I can't forget if you La 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 I can't forget if you Solo en el cuarto Solo un cortecito nada más Es lo que se viene I can't forget if you Lúlwán Esta es una